Hola a todos y bienvenidos, vamos a ver hoy este juego que ya sé que lleva un tiempo ya en el mercado pero este fin de semana he estado gratis en Steam y he tenido la oportunidad de probarlo así que vamos a echarle un vistacito a Natural Selection 2 Este es un juego multijugador en primera o primerísima persona en el que se van a enfrentar aliens contra marines vamos a empezar a ver un poquito lo de los aliens y luego ya cambiaremos al modo de los marines que es lo principal de los aliens y lo que a mi me ha gustado de este juego es esta vista, esta en la que vemos los dientes es como si estuviéramos dentro de la garganta y no como si estuviéramos mirando por un alien propiamente dicho como si estuviéramos utilizando sus ojos, entonces esto es algo que no entiendo muy bien porque no tendría mucho sentido que un tío tuviera aquí los ojos, pero es algo que me ha encantado porque la animación todos los dientes como están los dientes medio podridos y tal no son dientes perfectos como aparece en bastantes juegos a veces que ves un dinosaurio, ves un animal o cualquier cosa y ves que tiene una dentadura perfectísima, blanca profident pero esto no, esto tiene todo lleno de suciedad, todo lleno de verde como puede ser esto, a mi me parece más un hipopótamo que un alien pero bueno, esto ya depende del trabajo artístico de cada uno como lo vea entonces vosotros os preguntaréis, si somos aliens pero más tirando a animales uno de los míticos alienígenas con pistolas láser que podemos ver también en muchísimos juegos como atacamos? pues principalmente atacamos a melee, cuerpo a cuerpo es decir, te tienes que acercar y morder al enemigo aunque también tendrás diferentes ataques a distancia como este por ejemplo que escupe, una especie de veneno ácido luego tenemos otra evolución de las que hablaremos luego que también tú eres un pajarraco que vuela y lo que haces es disparar una especie de pinchos pero bueno, eso también son poquitos de ataques a distancia los principales van a ser a melee que son las evoluciones de las que os hablaba ahora pues a medida que vas jugando vas a ir ganando una serie de puntos una serie de recursos estos los puedes utilizar para comprar clases superiores es decir, cada vez que te mueres vas a empezar con una clase muy básica que es esta que estáis viendo ahora con los dientes afilados esta clase puede subirse por las paredes puede atacar desde arriba, desde abajo es muy rápida luego si decides comprarte otra más avanzada que haga un poquito más de daño puede ser que sea más lenta o por ejemplo otra que puede volar otra que es muy grande que es especie de tanque que aguanta muchísimo daño esto lo único que hace es eso corres la hostia de rápido pegas muy rápido también pero no haces mucho daño y es fácil que te maten luego estos recursos los vas a ir ganando a medida que vas matando gente que vas tomando estructuras cosas así que ya podemos ver en muchísimos juegos y no hace nada novedoso en ese sentido otra de las cosas en las que merece la pena fijarse un poquito tú jugando como alguien es en la medida que va cambiando el mapa ves que vas poniendo huevos ves que vas poniendo toda esta masa verde es que no sé si es vegetal si es animal porque parece que late entonces no sé muy bien que es pero esto te va a ayudar mogollón ya que mientras estás en eso corres más rápido y al ser pequeñito a veces también te ayuda incluso a a camuflarte un poco porque es así del color verde también entonces si te pones en una esquina en el techo arriba muchas veces los marines no se van a estar fijando todo el rato en el techo y lo que puedes hacer es esperar arriba y atacar hacia abajo las imágenes que estáis viendo no es que se me ha dado muy bien jugar este juego ya que al ser también solo este fin de semana no he podido jugar más de dos horas es decir he probado un poco y os puedo decir ahora lo que me ha parecido en este poquito tiempo pero bueno me ha gustado bastante por lo menos que esta idea tan original bueno original ya lo tenía en el Natural Selection primero de actuar como si fueras un alien con los dientes es bastante complicado atacar a veces porque lo que pasa es que te pierdes completamente si el enemigo empieza a mover si tú te empiezas a mover también es un poco caótico pero bueno vamos a ver ahora el lado de los marines la principal diferencia entre los marines y los aliens es que como humanos no vamos a evolucionar más sino que lo que vamos a conseguir son diferentes puntos diferentes recursos igual que antes pero esta vez para comprar armas armas diferentes aunque con la que empezamos es siempre este este rifle que creo que es y luego lo que pasa es que vamos consiguiendo puntos para comprar lo que sea tienes la escopeta tienes el lanzallamas tienes luego una especie de robot en el que te montas y lo controlas todo esto son más o menos equivalentes a los aliens para que tampoco os quedemos mucho atrás como humanos y cuáles son los principales objetivos de los marines pues hay varios el primero y que te vas a imaginar ya es matar a los aliens matar también a esta especie de huevos de los que van a salir y le ayudan a expandir esto ver de todo se expande gracias a estos huevos entonces si lo eliminas vas a hacer que les sea más difícil camuflarse que les sea más difícil moverse ya que irá más lentos y cuál es el segundo objetivo es ir construyendo diferentes cosas diferentes estructuras diferentes baterías que nos van a ayudar a conseguir recursos a nosotros y a nuestro general cuál es nuestro general pues es un jugador también alguien en su casa que se dedica a ello y lo que va a hacer es darte instrucciones de lo que vas a ir haciendo esto cuando juegas con desconocidos es bastante como que no te das cuenta porque hay un tío desconocido ahí que prácticamente nunca te habla por el chat o por lo de voz o si imagínate que no sabes inglés y te toca con alguien inglés no te vas a enterar de mucho pero bueno si juegas con amigos si juegas con gente conocida tienes tu propio grupo en este juego y alguien ya se dedica a ser general porque le gusta mucho y lo demás le hacen caso puedes crear partidas muy 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 buenas y competitivas que yo que sé igual hace un campeonato de un equipo que se dedica precisamente a los aliens todo el rato y otro a los marines y hay un tío muy bueno que es el general y sabe bueno pues hago esto aquí tú vas para allí pongo esto aquí la estructura está aquí la gente se dedica a arreglarla que también es muy importante a construirlas y todo esto va a contribuir a que ganes la partida ahora mismo estamos viendo el lanzallamas que no es precisamente el arma más efectiva del juego pero a mí es la que más me ha gustado ya que creas mogollón de destrucción y como tú no ves nada el enemigo tampoco va a verlo así que es muy divertido entonces más funciones del general va a ir mejorando las armas va a ir mejorando nuestras armaduras va a ir mejorando mogollón de cosas entonces tienes que confiar un poquito en que te toque alguien bueno porque imagínate que te toque alguien malo y no te mejora nada no te ayuda en nada no te dice por dónde ir o por dónde más o menos seguir una estrategia entonces es algo en la que te arriesgas a perder una partida aunque es bastante difícil perderla por su culpa puede pasar puede pasar como puede pasar de todo vamos y hablemos ahora un poquito de los gráficos los gráficos están bastante bien a mí me encanta cómo van cambiando los escenarios porque los ves que están de una forma cuando empieza te lo recuerdas está todo limpito todo guay y de repente ves que empieza a venir Alex empieza a aparecer todo esto de lo que hablamos ya varias veces antes y es algo muy bueno porque así no te aburres siempre parece una tontería parece que vas a notar que es siempre el mismo mapa y quizá lo notes cuando te has estás estado jugando un par de días pero de algún momento no lo noté y la verdad es que ha habido incluso veces que me perdía porque tenía en mente una por ejemplo quieres llegar a tal sitio por un pasillo tienes en mente ese pasillo y cuando llegas te encuentras con todo esto y dices tú ¿qué está pasando aquí por favor? y menos mal que tenemos arriba a la izquierda el minimapa porque si no os aseguro que yo muchísimas veces me he perdido los mapas tampoco son tan simples como parecen hay mogollón de cosas subterráneas también cosas por el suelo que muchas veces solo pueden utilizar los aliens ya por ser bastante pequeñas o por estar en una zona inaccesible para un humano ya que los aliens al poder subir por las paredes pueden llegar a ella pero nosotros no entonces esto siempre es algo a tener muy en cuenta tú como marine vigilar y esto es un consejo que os puedo dar es vigilar mucho el techo las esquinas dar vueltas por todos los lados porque cuando menos te lo esperas hay un alien ahí preparado para comerte la cabeza así que ya sabéis cuidado con los techos que es algo que yo como alien aunque no lo he hecho mucho cuando estaba grabando he conseguido más o menos entre comillas dominarlo y es una forma muy efectiva de matar gente matar marines porque es que precisamente nunca te das cuenta estás acostumbrado por lo menos yo a los shooters normales en los que los enemigos te salen por las esquinas justo en frente tuya y no por arriba y por abajo entonces es algo a lo que cuesta al principio acostumbrarse pero una vez que llevas un par de horas o incluso un par de días jugados supongo que ya te saldrá automáticamente y cosas que he hecho en falta en el juego también son diferentes estilos de arma ya que por lo menos el tipo con el que he estado jugando yo me ha parecido que te encuentras un poquito siempre con las mismas y no sé si se podrá en otros modos de juego o si es que es este especial pero por lo menos poder elegir con qué arma empiezas al principio ya que si empiezas siempre con la misma se te puede hacer un poquito aburrido los aliens lo entiendo más o menos porque empiezas siempre desde el más bajo y vas evolucionando aunque no estaría mal también poder tener diferentes estilos de aliens o por ejemplo empezar con uno que ya pueda volar y que este evolucione a cosas que vuelen y no que un tío que vaya corriendo por el suelo de repente le salgan alas así porque sí sino que yo que sé varias ramas de evolución cosas así con las armas de los marines lo mismo en plan elegir tú por ejemplo quieres empezar con un subfusil o quieres empezar yo que sé con más armas a melee cosas así se echaba un poquito de falta porque se me hace algo repetitivo pero bueno es algo que también pueden poner en parches que vayan a saliendo ya que me consta que al principio ha sido un poquito peor pero van sacando parches continuamente y eso son cosas que pueden arreglar muy fácil cuando un tío se le diga pues voy a poner esta arma en el juego pues la pone y listo y más fallitos pues lo único que te puedes perder un poco jugando como alien ya que no estás acostumbrado a tanta velocidad o simplemente porque la cámara al tener esas filas de dientes arriba y abajo y al moverte tanto alrededor de un enemigo puede ser sobre todo al principio bastante complicado pero ya os digo luego se acostumbráis rapidísimo así que ya sabéis echarle un vistazo cuando esté otra vez gratuito si está a Natural Selection 2 gracias por ver este vídeo y hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!